Bueno, pues buenos días a todos, gracias por asistir. Todos sabemos a qué estamos aquí y la verdad es que es muy difícil decir adiós. Y es muy difícil decirlo en estas circunstancias. Hubiera sido más fácil si el protagonista hubiera sido de un comportamiento peor que el que ha sido. Tenemos un Julián que ha sabido en los tres años que ha estado pasarnos a la categoría del fútbol profesional, mantenernos el primer año, mantenernos y superarnos en el segundo. Y eso, la verdad, es muy difícil. Por eso no nos cabe más que darle las gracias por su comportamiento. Es un hombre que ha sabido hacer equipo en el vestuario. Ha sabido mantenerlo, que es más difícil, en el vestuario y en el campo. Un hombre con el pie firme, dando unas órdenes muy concretas, sabiendo transmitirlas. Y, desde luego, por eso no tenemos más que agradecerle. En lo personal, Calero ha sido un ciudadano, Omar de Burgos, un compañero en todo. Ha sabido estar en la calle repartiendo sonrisas, visitando y disfrutando de nuestros vinos y de nuestra gastronomía. Ha dejado la mortadela, la ha dejado para el viaje de vuelta. Y lo único que desde el club y desde Burgos, lo único que tenemos es que agradecer. Sí que es verdad que lo sentimos muchos, pero igual ha llegado el momento. Es un cese pactado por las dos partes. No tenemos nada que decirle. Lo único que es desearle que en su nueva andaduría tenga los mayores éxitos, como les ha tenido aquí. Siempre la recordaremos, como he dicho, ha dejado una hilera, un canal en Burgos, que siempre la recordaremos desde la afición y desde todos los burganes. Por lo tanto, gracias, Julián. Que tengas mucha suerte. Y no adiós. Hasta siempre. Muchas gracias. Voy a tomar la palabra yo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por venir. Para mí es un día jodido, aunque sé que es una decisión que me comunicó hace tiempo. No deja de ser un día duro para mí. Y yo, bueno, voy a ser un poco más breve que el presi, pero en consonancia con él, ¿no? Dar las gracias. Para mí Julián es mucho más que un entrenador. Son tres años currando con él. Agradecerle de todo corazón todo el respeto que ha tenido por mi trabajo. El otro día hablamos, tuvimos una conversación en la que, bueno, tomando unas cervezas, que valoramos, que no había absolutamente ningún problema en tres temporadas. Eso es muy, muy complicado en cualquier club. Y, bueno, pues darle la enhorabuena también porque ha conseguido todos los éxitos posibles en este club. Llegó en un momento mucho más cerca del fútbol amateur que del fútbol profesional, donde estamos hoy. Mucho más cerquita de terza de división que de segunda. Y hoy se va del Buros con un club mucho más cerca de primera división que de primera red. Entonces, agradecerte de corazón todo lo que has hecho por el club, por mí personalmente también como director deportivo. Y creo que ahora hablo no solo en nombre de Michu, director deportivo, sino en todos los estamentos del club. Creo que dejas una huella aquí que es muy, muy, muy complicado de igualar. Y que tiene las puertas abiertas del club y de la ciudad, vamos, yo creo que no por mí, sino por toda la gente de aquí, por toda la ciudad, para siempre. Así que agradecértelo y, como ha dicho el Bersi, desearte el mayor de los éxitos o los mayores éxitos en la carrera que te espera, que lo auguro muy bueno. Muchas gracias. Bueno, pues nada, lo primero, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Pensé que iba a aguantar un poquito más. Muchas gracias a todos por acompañarme en este momento, que para mí es un momento importante. Muchas gracias a las palabras del Bersi, de Michu y, bueno, pues el comunicado, como decía la canción de Sabina, sintiéndolo mucho. Es que no voy a continuar el año que viene. Y, bueno, pues han sido tres años fantásticos, maravillosos, en los que, como ha dicho Michu, cuando llegamos aquí estábamos mucho más cerca o el equipo estaba luchando por no caer a tercera división. Y hasta la semana pasada soñábamos incluso con poder luchar por ir a primera división. La decisión es muy dura, ha sido muy complicada. Ha tenido muchos factores en la balanza, ha habido muchísimas cosas, ¿no? Lo deportivo, lo institucional y lo personal. Pero la principal razón es que ha habido una erosión, probablemente, de tres años en el cargo, más de 200 ruedas de prensa. Bueno, muchos partidos y, bueno, ha habido una erosión en general de un cargo como el de entrenador, que está muy expuesto, ¿no? Y, bueno, pues eso hace que sea muy complicado mantener el mensaje siempre vivo, ¿no? Eso unele que en el último tercio de temporada los resultados no han acompañado todo lo que nos hubiera gustado y ha hecho que se erosionara todavía más el mensaje y la figura del entrenador. Y ese es el principal motivo, ¿no? Yo doy un paso al lado porque creo que a lo mejor el Burgos puede necesitar aire fresco. Michu insiste en que no y me ha ofrecido estos dos años de contrato más. Insiste en que no, pero tengo la sensación de que tanto con jugadores como con la gente, bueno, ha habido mucha gente, ¿no? Hay una división. Yo vine aquí y en la primera rueda de prensa hablé de unión, de unión del vestuario, de unión de la gente, de unión con la prensa, de unión con todo el mundo. Y creo que casi la hemos mantenido en todos estos tres años. Pero es verdad que en los últimos tiempos estoy notando que soy un punto de desunión, quizá en la gente, que hay división de opiniones. Y eso hace que piense que quizá había llegado al final, ¿no? Dicho esto también, yo le comenté la decisión a Michu ahora 15-20 días para que él pudiera tomar las riendas del asunto. Pero entre los dos decidimos que no íbamos a comunicar nada hasta que el equipo no se jugara nada ni para arriba ni para abajo. Que creíamos que era el momento adecuado y por eso es hoy la rueda de prensa, ¿no? Porque hasta el viernes era muy remoto, pero podíamos tener opciones de todavía poder jugar un playoff de acceso a primera división. Entonces, bueno, tomamos esa decisión y así lo hemos hecho o lo hemos llevado a cabo. También decir que, y esto es un matiz que quiero hacer, que durante todo este tiempo Julián Calero no ha hablado absolutamente con ningún equipo, con nadie. A pesar de las mil y una informaciones no ciertas que ha habido, que hasta me han dado una reunión en una isla por ahí, es absolutamente mentira. Me he dedicado íntegramente y únicamente al Burgos. Para eso tengo a mis agentes, a Camaño y a su agencia de representación, que son los que se encargan de ese tipo de situaciones. Yo no quiero saber absolutamente nada de ello. Y lo único que me preocupaba era intentar, bajo todos los medios, llevar a mi equipo o intentar llevar a mi equipo lo más arriba posible, ¿no? Eso hemos hecho y así lo hemos intentado. Entonces, bueno, la decisión de no continuar ha sido muy dura, pero creo que, bueno, dado el contexto en el que me estaba moviendo, era lo correcto. Quería dar agradecimientos, ¿no? Agradecimientos primero a Yukon, en las personas de Rodrigo Santidrián, Miguel Ángel Benavente, Nacho San Martín, Jesús Martínez y Julián Alonso. Quiero ponerlos en el orden que queráis, porque llegaron en un momento en el que el club, no llegaron, sino cogieron o echaron una mano en el momento en el que el club estaba muy cerca de desaparecer. Y la situación era dramática, dramática en muchos sentidos. Y ellos, recuerdo tener una reunión, creo que en el mes de noviembre o diciembre del 2020, y bueno, pues se han hecho cargo. Y la 2021 hicieron posible que jugadores dejaran de pasar penurias, porque pasaron penurias los jugadores, sin cobrar, sin instalaciones, sin medios, echándonos hasta de los campos de entrenamiento. Y hicieron que pudiéramos continuar. Y en la 2021-2022 y 2022-2023 han conseguido mantener una estabilidad económica, donde no han fallado ni un solo mes de sus obligaciones. Y aunque haya gente que pueda pensar que todavía pueden dar más, pues seguramente será porque no saben la realidad del agujero que quedó aquí, ¿no? Entonces, muchas gracias, Yukon, a todos y cada uno de vosotros, porque creo que ayudasteis mucho a que esto continuara. Gracias a la dirección deportiva, en especial a Michu, a su ayudante, a Fosky, porque Michu fue el que me trajo aquí, el que confió en que podíamos formar un buen tándem. Me conocía del Oviedo, pero él era jugador ahí y yo todavía era segundo entrenador. Y confió muchísimo en que podíamos hacer un proyecto y creo que hemos intentado cambiar la mentalidad. Nuestro objetivo era cambiar la mentalidad del Burgos y unir a la gente. Ese fue nuestro primer mensaje y creo que se ha conseguido. Y bueno, hemos trabajado de la mano y creo que en mí no solamente tiene a un compañero de trabajo, sino a un amigo y lo sabe. Además, me acuerdo dos momentos fundamentales con él que se me van a quedar para toda la vida. Una, que fuimos pregoneros de la ciudad. Eso no tiene precio, nos lo llevamos en el corazón para toda la vida. Y otra, muy importante más todavía, un día de enero, en la última semana de enero del mercado de invierno del 2021, entramos en el vestuario. Todavía quedan aquí cinco jugadores de los que pueden dar fe de lo que digo, es cierto. Y se instó a la gente que al que se quisiera marchar se podía marchar porque no se cobraba, ni había posibilidades en principio de que pusiera a cobrar. Luego llegó Yukon y Michu dijo una frase cuando ya llegamos al acuerdo, cogimos él y yo allí las riendas para ver cómo podíamos solucionarlo. Y Michu dijo una frase, nos hemos comprometido todos, ¿no? Pues sepáis que no vamos a cobrar, pero ya vamos a ir hasta el final todos a muerte. Y así hicimos. Y así hicimos. Y por eso, por esa decisión y por esa situación estamos aquí hoy en día. Si no, no estaríamos. Entonces, para Michu, todo el agradecimiento del mundo. A mi cuerpo técnico, agradecimiento mil por su profesionalidad, por el tiempo que le dedican, por saber estar en el segundo plano, por estar en los momentos difíciles, por acompañar en todo momento, por intentar ayudar a sus jugadores, a sus guerreros en todo momento. Los que llevan más tiempo, como Alberto Ginés, Martín Raj o Luis Gutiérrez, que llevan tres años conmigo, Jesús Sánchez, que ya no está, o Antonio Carmona, que llevan dos años, o José Antonio Portillo y Guille Ruiz, que han llegado esta temporada. Pero todos ellos, todos ellos han hecho un trabajo impresionante y no puedo más que darles las gracias infinitas. Gracias a los jugadores. Los jugadores que durante tres temporadas han sido mi espada, la espada tizona. Todos ellos, los héroes de la 2021, sin cobrar, compartiendo apartamentos, ayudándose unos a otros. Recuerdo haber dejado hasta dinero a alguno porque no tenía para comer. Y esos héroes hicieron posible un ascenso. A los de la 21-22 y la 22-23, porque en un fútbol tan difícil como el profesional, han logrado llevar el escudo con una honradez tremenda, dándolo todo y siendo un equipo en todo momento. Nos hubiera gustado en esta 22-23 haber culminado con algo todavía más grande y hemos estado muy cerca, pero no les puedo decir que mis chicos no hayan sido merecedores de ello y no lo hayan intentado con todas sus fuerzas. Por tanto, las gracias a todos y cada uno de ellos, los 80 jugadores que han pasado por mis manos aquí en estas temporadas y que no voy a decir ningún nombre porque me voy a dejar a muchos. Entonces, daros las gracias de corazón porque habéis sido increíbles, increíbles. Y ahora a ver si lo digo con la voz normal, la espada tizona del CID para ir a cada batalla a defender su escudo. Al staff técnico, el doctor Antonio, que ha sido fantástico trabajar con él. No os imagináis la de situaciones que nos ha ayudado, no solamente profesionales, sino privadas. Nos ha ayudado con temas privados, siempre ha estado disponible a las dos de la mañana. Nos ha cuidado como si fuésemos su familia o mejor. Increíble, Antonio. Un placer trabajar con él y ha sido un disfrute absoluto. Y a mis fisios, Marta, Javi, Pablo, que también han trabajado de forma incansable. No han tenido ni siquiera días de descanso porque, para los que no lo sepáis, los fisios, los días de descanso tienen que tratar a los jugadores lesionados. Se han repartido el trabajo, han tenido horas y horas de tratamientos y siempre con la mejor intención. Así que, a los tres, muchísimas gracias porque ha sido un placer también estar con vosotros y os llevaré siempre en el recuerdo. A los empleados, tanto del club, de las oficinas, de la tienda, empezando por el gerente, por Diego Martínez, o las chicas, Alba, Manoli, Jimena, Natalia, Sara, Nerea, incluso Irene también, que aunque ya no está con nosotros, también el año pasado hizo un gran trabajo. A todos los chicos, Carmelo, Íñigo, Raúl García, otro Raúl, Álvaro, los dos Álvaros, Alberto, Víctor, Rodrigo, José Ramón, y si me dejo alguno que me disculpe, pero todos ellos han hecho que desde el trabajo en la oscuridad, en la sombra que la gente no ve, esto pueda funcionar. El club, como veis, ya va teniendo nombres, antes eran tres en la 2021 y ahora ya hay un grupo de personas que trabaja por hacer un equipo profesional y por darle más repercusión y cada vez más estatus al Burgos Club de Fútbol. Gracias, gracias también a la afición, ¿no? La afición me ha tratado siempre fenomenal. Tengo momentos imborrables en la memoria futbolística mía, como el momento del mendralejo, del ascenso, pero también victorias en campos como Las Palmas, como Anoeta, en Fuenlabrada, en Santander, donde la gente se ha quedado coreando el nombre de los jugadores, coreando a los jugadores y coreando al nombre del entrenador. Que corear el nombre del entrenador hoy en día es dificilísimo y yo lo agradezco infinito. Y es dificilísimo porque somos siempre el foco de atención, casi siempre para lo malo en nuestra profesión y tenemos que aceptarlo, pero el haber notado ese cariño no solamente en la grada, sino cuando he ido por la ciudad, ha sido increíble. No doy un paso por la ciudad sin que alguien me pida un autógrafo, me haga una foto, me dé muestras de cariño, es increíble. Creo que es irrepetible para una persona como yo lo que he vivido aquí en Burgos. Y a los amigos, amigos burgaleses que he hecho aquí, tanto del Burgos Promesas, Pepe Manzanedo, Juan Villaverde, Medina, que más allá de ya ser compañeros de trabajo que hemos tenido que invertir muchas horas, pues hemos sido amigos. Hemos sido amigos y he forjado una amistad con ellos que va a ser irreemplazable. Por otro lado, también amigos como del Choco, de la Sociedad Gastronómica del Ciscampeador, de los Claveles y de la Ventana de Ibeas de Juarros, Carlos, Santi, Raquel, Olivia, Pili, Alfredo, Iván, Javi, Paco, gente que nos ha hecho sentirnos muy bien, sobre todo liberarnos también las cabezas en los momentos de dificultad, porque no sabéis la cantidad de horas que echamos y lo complicado que es esto. Así que muchas gracias a Juanjo y Ana, los propietarios del Oslo, de la cafetería Oslo, que aparte de ser mis caseros han sido mis amigos. Nos han tratado fenomenal y nos han ayudado muchísimo a adaptarnos y a que el tiempo pasara mucho mejor. A mis amigos de Ibeas, Mariví y Pello, que también nos han echado una mano, ya nos han acompañado y se lo agradezco infinito, porque cuando te ves solo en una ciudad hay que decir que no es sencillo, cuando estás fuera de casa y hay que agradecerlo y mucho. Gente del Banco Santander, también de Soto Palacios, Tania, en fin, incluso Ubuntu, que los jugadores saben quién es. Bueno, no me quiero dejar a Javier Llorente, capítulo especial para él, porque Javier ha trabajado conmigo día tras día, día tras día, no sabéis la cantidad de dificultades, problemas, soluciones que hemos tenido que tener para viajes, para cada día a día, para trasladarnos en autobús a entrenar, para cuál es el campo de entrenamiento, para cualquier cosa, y ha estado siempre disponible y ha sido un placer trabajar con él. Así que muchas gracias, Javier. Mi jefe de prensa, tanto Rubén, los dos años anteriores, como Samuel, que por cierto, he de decir y sacar la cara por ellos hoy, porque no les dejé ayer sacar ningún vídeo ni ninguna noticia al respecto, a pesar de que se han llevado hoy palos de que por qué el club no lo había hecho, ha sido porque era lo que yo quería hacer y quería transmitirlo yo y quería que fuese así. Así que os pido disculpas por los palos y asumo la responsabilidad total y absoluta porque ha sido por decisión mía, porque quería que fuera así. Y a mis utilleros, que no me voy a olvidar de ellos, mis dos, David, que hacen un trabajo que no sabéis en la sombra, impresionante. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Lo digo por dos. Incluso al Colo, me quiero acordar de él también, que estuvo con nosotros menos tiempo, pero que también hizo un buen trabajo. Y ahora me quiero acordar de mi familia. De mi mujer, de mis hijos, de mis nietos. Tengo dos nietos. Y de lo que me soportan. No sabéis lo desagradable que puedo ser cuando pierdo un partido. No sabéis la cantidad de tiempo que le dedico y lo que influye en mi vida personal en el fútbol, por tomártelo como yo me lo tomo. Y lo que hace no poder ver a tus hijos. Mi hijo está en Cartagena con sus dos hijos, con mis nietos, con Paula y Marcos. Y no puedo verlos por el fútbol, evidentemente. No me importa, es mi vida. Pero, evidentemente, sabemos que es el peaje que tenemos que pagar. Y, bueno, ellos me aguantan constantemente. Y han sido mi soporte. Sin ellos, no hubiera sido nada posible. No hubiera sido nada posible. Así que, gracias de corazón. Voy a ir terminando, que no quiero ya alargarme muchísimo más, pero era necesario que fuera personalizando. Lo que sí que quiero es poner la palabra orgulloso, porque estoy muy orgulloso de haber pertenecido al grupo de personas que salvamos a esta entidad de una desaparición segura. Al grupo de personas. Cada uno es de su parcela. Yo desde la de entrenador. Pero hubo otra mucha gente que fueron salvadores de un club que estaba abocado a la desaparición, sin ninguna duda, en la temporada 2021. Orgulloso de, en la 21-22, haber pertenecido a un grupo de personas que consiguieron que el Burgos Club de Fútbol entrara en el fútbol profesional otra vez y que compitiera no solamente con orgullo y con honor, sino sacando una permanencia matemática a falta de cuatro o cinco jornadas, que fue algo importantísimo. Orgulloso de pertenecer al grupo de personas que en la 22-23 han estado ilusionando una ciudad entera. Estando 20 jornadas en playoff y luchando por todo lo que se podía hasta ayer. De eso me siento orgulloso. Solo me queda una pequeña rémora de que creo que tenía la convicción de que subiría el equipo a primera división, no sé cuándo, pero estaba convencido de ello. Y creo que se me ha quedado un poco incompleto y eso ya no va a poder ser conmigo. Pero sí que le deseo al Burgos que algún día sea así y que llegue. Quiero pedir disculpas también. Disculpas a todo el que haya podido con mis decisiones perjudicar, porque cuando estás tomando decisiones constantemente hay quien sale favorecido y hay quien sale perjudicado. Y hay gente que ha salido perjudicada, evidentemente, en mis decisiones, jugadores, pero no solo jugadores, sino gente de fuera que evidentemente también al tomar decisiones pues a veces perjudicas a la gente. Yo soy una persona que no me considero o no jamás hago daño de forma a propósito, por decirlo de alguna manera. Intento hacer el bien por delante siempre del mal, pero al tomar decisiones, pues sin querer, se ven afectadas personas y pediros disculpas, no solo a jugadores, sino a si a alguien le he causado algún tipo de daño. Bueno, de verdad, de todo corazón, pido mil disculpas. Creo que es muy humano. Estamos perdiendo las personas, las buenas costumbres de pedir disculpas cuando nos equivocamos y yo no quiero perderlo. Así que pido disculpas también a los que haya podido perjudicar. Y poco más. Simplemente deciros que no quiero decir adiós, como ha dicho el Presi. No me gusta decir adiós. Voy a decir hasta pronto. Burgos irá siempre en mi corazón. Los recuerdos que me llevo, como os he podido ir enumerando, son imborrables. Habría muchos más, pero aburriría muchísimo más. Y quiero despedirme con un hasta siempre Burgos, con un os quiero, con un pronto nos volveremos a ver. Y con un aplauso muy fuerte para todos, porque creo que de verdad y de corazón que es muy difícil llevarse tanto amor. Hay una película de antigua ya, Ghost, que al final Sam le decía a Molly, no sabes cuánto amor me llevo. Pues eso quiero deciros. No sabéis cuánto amor me llevo. Gracias. 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 Aplausos. Gracias. Hola, Julián. Paco, decíte que lo siento mucho que te vayas. No, no me muero de momento. Quería preguntarte, casi como curiosidad, ¿en qué momento es cuando decides o piensas que ya no vas a seguir en el Burgos? ¿En qué instante de la temporada? ¿Cuál es el momento exacto en el que ya decides que no vas a seguir? Bueno, no sé si hay un momento exacto. Lo que sí sé es que hay un proceso en el que Micho y yo hablamos desde más o menos noviembre o diciembre. Y además yo le he insto a Micho a decirle, vamos a tener calma porque la vida en el fútbol, el fútbol tiene las patillas muy cortitas. Y lo que hoy es blanco, mañana es negro. Entonces le dije, vamos a tener calma porque creo que el tiempo nos va poniendo en nuestro sitio. Y los resultados, por suerte o por desgracia, el fútbol es eso. Y más o menos ya en marzo o por ahí tuvimos alguna conversación ya sí que más de aunar por dónde íbamos a tirar. Y bueno, pues yo creo que más o menos hace 20 días fue cuando la decisión quedó definitivamente tomada. Viendo un poco que era una sensación mía porque Micho me dice que no y aún así insistía en que siguiera, en que debía de continuar. Pero mi sensación, mis tripas, mi alma me decía que la división que yo notaba o palpaba, pues quizá la iba a arrastrar a la temporada siguiente en el equipo. Y eso no sería bueno para el club ni para el equipo ni para mí. Para mí era mucho más sencillo coger un contrato de dos años, que me echen al año que viene, ¿no? A los 10 jornadas o 12 y que me paguen y me voy. Pero no soy ese tipo de persona, no hubiera hecho eso jamás. Y dejo que también mi corazón y mi alma me lleven. Entonces, bueno, pues más o menos por ahí fueron los tiempos. Buenos días, Julián. Enhorabuena por estas tres temporadas y por lo que has hecho por el Burgos. Román, Romero, Cadena, Serie y Forofos Burgos. Quedan dos partidos, porque parece que esto se ha acabado, pero todavía quedan dos partidos. Y pongo que tu deseo, los jugadores están aquí, de poder cerrar la temporada con la mejor imagen posible, ¿no? Sí, además lo hemos hablado con los jugadores, pero es que tengo unos jugadores que quieren competir siempre. O sea, que como quieren competir siempre, no me cabe ninguna duda de que van a competir como siempre han hecho, extraordinariamente bien. De hecho, hemos estado hablando esta semana de acabar bien porque creemos que es bueno para todos. Y porque además nos marca el camino, las personas dejamos huella. Y hay que ver la huella que vas dejando. Dejas un rastro y el rastro que dejan ellos a lo largo de estos tres años no lo van a estropear ahora en dos partidos, ¿por qué no? Porque va en su ADN. Así que van a competir como bestias, lo haremos lo mejor que podamos y lo que no sé si ganaremos, parteremos o empataremos. Pero que van a pelearlo y que vamos a hacer todo lo posible por intentar seguir compitiendo bien. De eso que no quepa ninguna duda porque estos chicos no son dudosos de… ni este cuerpo técnico. No somos dudosos de entregar el guante en ningún momento. Yo le quería preguntar cuándo se dio cuenta a nivel deportivo de que la sexta plaza era prácticamente inalcanzable. ¿Cuándo notó? Porque la segunda vuelta es evidente que no ha sido como la primera. ¿Qué percibió? Bueno, a ver, ya éramos conscientes, incluso nosotros en enero, cuando cerrábamos el mercado, Micho y yo hicimos una valoración de lo que nos venía. Teníamos mucha ilusión, pero los dos coincidíamos en que iba a ser muy complicado por… No solamente por las diferentes circunstancias, sino porque sabíamos que cinco plazas estaban ocupadas, prácticamente seguro, y que la sexta plaza íbamos a intentar meternos en la pelea, ¿no? Bueno, pues te vas dando cuenta cuando se van perdiendo oportunidades de estar muy cerca o de seguir manteniendo la cercanía, ¿no? Y bueno, quizá cuando ya definitivamente ha sido el penúltimo partido, quizá en Cartagena. Yo hasta Cartagena tenía muchas esperanzas de que todavía podíamos llegar si ganábamos los partidos que nos quedaban, evidentemente, y teníamos que esperar, pero pensaba que podía suceder, pensaba que podía suceder. Así que he intentado mantener la esperanza en todo momento y trasladarle a mis jugadores esa esperanza, porque creo que era bueno para todos, era bonito y además era creíble, no era ninguna utopía, ¿no? Entonces, bueno, no ha habido un momento fijo en el que digas ya no, pero sí que el Día de Cartagena es el que ya definitivamente piensas que si no ganabas era casi que imposible. Bueno, Julián, bueno, pues yo quería un poco ahora de cara al futuro. No sé si tienes pensado seguir entrenando, si tienes pensado tomarte un descansito después de toda la intensidad de estos tres años. No sé cómo ves el futuro más reciente. Los años sabáticos se los toman los que ganan siete millones de euros. Los demás tenemos que seguir trabajando. Sí, sí, yo creo que, se lo he dicho a mi mujer muchas veces, y ella lo sabe, que yo no voy a dejar de trabajar hasta que el día que vaya a donde todos vamos a acabar, porque no sé estar sin el fútbol y porque de una forma o de otra siempre estaré, pero ahora mismo lo que me ilusiona es seguir entrenando. Ya lo he dicho antes, no tengo equipo a día de hoy, ni tengo ninguna negociación abierta ni nada por el estilo, pero lo que sí sé es que voy a seguir entrenando. No sé dónde ni cuándo, he estado en tres países diferentes, he estado en diferentes categorías. Donde toque estar, ahí estaré. Así que seguiré hacia adelante porque creo que además es lo que realmente me apasiona y me gusta, así que no voy a dejar de hacerlo. Buenas tardes, Julián, Rol González de la Cadena COPE. El pasado viernes le preguntaba si creía que su mensaje se había agotado y me respondía que no. Sin embargo, ya acaba de decir que era muy difícil mantener el mensaje vivo. Quiero que me explique un poco esa situación. Bueno, que a ti te gusta generar un poquito de polémica y entonces pues me dices estas cosas. Cuando tú acabas un partido, no sé si eres consciente, no sé si has jugado al fútbol. Si has jugado al fútbol, te digo que cuando acabas un partido, a veces no siempre estás en plenitud de tus conocimientos. ¿Por qué? Porque estás a unas pulsaciones, estás a un nivel de saturación alto y porque además tienes que medir mucho tus palabras para no incurrir en ciertas situaciones que puedan llevar a error. Que además todos sabemos, los jugadores y yo, de qué estamos hablando. Yo el mensaje nunca he dicho que esté agotado y ahora tampoco lo he dicho. He dicho que está deteriorado. ¿Por qué? Porque el desgaste de un entrenador es evidente y cuando los resultados han sido los del último tercio, pues es lógico que el ventaje deteriore. ¿Podría haber seguido? Sí, porque podíamos haber reactivado el mensaje. Por tanto, no estaba agotado. Pero sí que es verdad que estaba desgastado. Bueno, pues es un poco quizá la explicación. Buenos días, Julián. Lo primero, agradecerte el trato de estos tres años. Mucha suerte en el futuro. Y a mí me gustaría volver un poco al plano emocional. Perdón por hacerte pasar por ese trago. Pero has hablado antes de la huella que dejas en las personas. A mí me gustaría saber qué huella crees que dejas en Burgos. Y pensando en el día de mañana, cuando pienses en Burgos, en frío y en caliente, ¿de qué te acordarás concretamente? Es que la huella que yo dejo, eso no lo sé yo. Lo sabe la gente. Yo lo que he intentado ha sido, tanto en lo personal, lo ha dicho antes Rodrigo, yo me he fusionado con gente de la ciudad, en pueblos, porque me encanta interactuar con la gente. Y bueno, pues lo que opine la gente sois vosotros los que lo decís, la huella que ha podido dejar una persona. También el tiempo nos va poniendo un poco en nuestro sitio. Ahora está todo muy reciente. Y el tiempo nos irá poniendo en perspectiva de un poco qué es lo que hemos hecho. Yo todavía no soy consciente también de estos tres años porque sigo muy metido en el ajo y me cuesta ponerme en situación. Y luego me has dicho otra cosa, pero se me ha ido. ¿Qué recordarás de Burgos cuando se enfría la situación? Es que te he dicho que tengo muchísimos recuerdos, desde ser pregonero a ir por la ciudad y que te estén constantemente saludando, a momentos en IBEAS, a momentos en los campos de fútbol, a momentos con la afición. No puedo quedarme con uno. Imposible. Verónica Fernández de Agencia F. Yo, Julián, sí que te quería preguntar. Has hablado de que se te ha quedado la espinita clavada de un ascenso a primera división, pero no sé si quizás también otra espinita un poco más terrenal, por así decirlo, que sea en un objetivo más cercano, más palpable. Si te ha quedado algo que conseguir aquí en Burgos. Es que será palpable. Este año. Es que yo iba a subir a primera división con el Burgos. O sea, no me cabe ninguna duda. Ninguna. Pero, a veces los contextos y las situaciones son los que son. ¿Ese no te parece terrenal? A mí sí. El Burgos se merece estar en primera división y estará en primera división cuando tenga que estar, pero estará. Volverá seguro. Puedes volver a conseguirlo. ¿Otra cosa? Puedes volver a conseguirlo. Te han dejado las puertas abiertas. Lo mismo la semana que viene me voy a llamar a mi. Y entonces entraríamos en otra contradicción. Espero que no entremos en más contradicciones. ¿Alguna pregunta más? Pues nada. Muchas gracias a todos. Sí, sí, Raúl, Raúl. Es que eres polémico. Gracias. Te quería preguntar si durante este tiempo has trabajado en la renovación de algún jugador de la plantilla o hasta que has tomado la decisión de no continuar, pensabas en el proyecto de la próxima temporada. No, ahí Michu siempre, además siempre, esa pregunta que hace siempre me ha dicho cuando hemos hablado, porque sí es verdad que hemos hablado de todos los jugadores y yo siempre le he dado mi opinión, pero es verdad que él muchas veces, sobre todo en este último tramo, me ha dicho, está bien, pero a ver si viene uno nuevo, a ver qué opina de este o de este otro o tal. Pero nosotros siempre hemos trabajado muchísimo con perspectiva de corto plazo y de medio plazo. Oye, este le tenemos para el año que viene, este le tenemos para el año que viene. O sea, yo hablaba en primera persona porque me sentía parte, entonces decíamos, no, tenemos a tantos, aquí haría falta, aquí tal, este vuelve porque he cedido, y teníamos un plan estructurado. Pero es cierto que él siempre ha dicho, oye, cuando ya cierres, si te quedas con nosotros, pues cerramos algunas cosas y si no habrá que esperar a la nueva persona para que cierre a su gusto y para que la plantilla quede como él quiera, evidentemente. ¿Alguna cosa más? No, pues estamos por fin. Pues nada, un buen aplauso para todos. Gracias.